Hola, soy Oscar Durán y soy Badia del Vallés, nacido en Sabadell. Es un borracho que está allí en el bar y ya está harto de bebé. Y eso que ya cierra el bar y ya lo echan del bar. Y está el tío que se va por el bar y dice, madre mía, cómo va a ir a casa. La parienta se va a caer en todo. Entonces llega ya a su casa y eso que se pone a buscar. Pues que no encuentro la llave donde la habrá metido, me quedo en todo. Y eso que vamos, que dice, voy a tener que picar a la puerta. Empieza a picar, pom, 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 pom. Y la mujer, que no te abro, que no. Que me tienes harta que vente años aquí y que tú te vas todas las noches y que me viene a las 4 de la mañana. ¿Tú te crees que esto es normal? Venga mujer, que le traigo flores a la mujer más bonita del mundo. Mi Pepe que me trae flores, después de 20 años casada no me lo puedo creer. Entonces te ha que abrir la puerta y dice, la mujer, ¿dónde están las flores? Y dice, la mujer más bonita del mundo, ¿dónde está? Es muy fuerte, porque lo llevo por dentro, joder. Que saca ahora un disco nuevo, que canto por la cara, que canto por la cara, ve por el canto del disco, también canto. Pulería, pulería, más te quiero cada día. Yo es que vivo enamorado desde que te vi. Qué fuerte, qué fuerte. Luego hablamos, luego hablamos. ¿Y tú qué? ¿Que has pedido un día libre en el curva para venir a hacer esto? ¡Aplausos! Yo he conocido años con ella y siempre se lo he dicho, que soy mejor para mí. Y ya está, que no puedo hablar. Y ahora voy a Madrid y a ver lo que pasa. Le doy todo lo que pueda y bueno, y a defender el nombre de los canales ahí a muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!